Bueno, os voy a contar un poco cómo llegué a mi trabajo actual. Es una historia un poco graciosa, porque realmente todo esto empezó porque yo sabía inglés. Entonces, como sabía inglés, José Vicente y yo acabamos en contacto para las jornadas internacionales que se realizan cada año, que son muy interesantes la verdad. Y a raíz de eso, pues nada, hice un poco más de contacto con profesores y alumnos. De extranjeros y de aquí, de esta misma universidad. Y a raíz de eso, realmente, empecé a trabajar donde estoy. Es una historia un poco liosa, pero tiene mucha relación. En las jornadas internacionales, yo les ayudaba a los profesores un poquitín, porque ellos se apañan muy, muy bien con el tema del idioma, pero bueno, era un poco de apoyo. Y gracias a eso, y ahora justamente no está, así que no se puede poner roja, Marina, realmente fue una pieza muy, muy clave en donde acabé yo trabajando, por diferentes contactos que se realizan en la misma universidad. Bueno, yo me gradué y no sabía dónde ir. No sabía si hacer máster, si volverme a trabajar, otra carrera, no lo sabía. Me fui al Camino Santiago, que es una maravillosa actividad de la universidad, que de verdad os animo a hacerla, que es estupenda. Fui de tutora, y bueno, pues dije yo, bueno, pues así el verano tranquilito. En volver, empecé a trabajar en una mutua, en Alicante, y bueno, el ritmo de la mutua es... Es ritmo, es ritmo. Es bastante acelerado, y yo no me veía en ese puesto. Un profesor de esta universidad se enteró de que había una vacante en el centro donde yo estoy actualmente, y me dijo, es un perfil muy, muy, muy específico lo que necesitan, y era verdad. Yo, bueno, a ver si lo tengo aquí. Yo trabajo en una clínica que se llama Reumasol, que está en el FAT del PI. Es una clínica noruega. ¿Qué pasa? Que hubo un problema con las autorizaciones. Antes los noruegos venían aquí, trabajaban súper poco tiempo, se volvían a Noruega y no pasaba nada. Hasta que hubo un cambio de legislación que dijo que no, que tenían que convalidar su título bastante bien, para poder trabajar aquí en España. Entonces, no tenían fisioterapeutas, no tenían a nadie. Marina, que no está aquí, trabajó con mi compañera actual de trabajo, y mi compañera se lo comentó a Marina, Marina se lo comentó a un profesor nuestro, y él me lo comentó a mí. Yo eché el currículum pensando, no me van a coger porque no soy escandinava. Vale, pues resulta que ya esos criterios no se seguían, ya era, hacían falta personal, requisito inglés, inglés, inglés muy, 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 muy alto. Yo pensaba, yo inocente de mí pensaba, bueno, no pasa nada, porque como son escandinavos, inglés lo entienden perfectamente. Pues no, no lo entienden. Entonces, básicamente fue una experiencia un poco confusa, porque yo fui de pensar, bueno, voy a trabajar en esta mutua, y me habían asegurado seis meses de trabajo. Y esta empresa me ofreció un mes de trabajo. Dije yo, bueno, ¿qué hago? ¿Me dejo seis meses con posibilidad a más en una mutua donde realmente yo no me sentía realizada? ¿O me la juego un poco, me voy un mes a este sitio a ver qué tal es? Bueno, me fui un mes. Poco antes de hacer el año me hicieron fija. Entonces yo me la jugué y me salió bien la cosa, la verdad. En esta clínica es un poco especial, porque trabajamos un montón con ejercicio terapéutico, que para mí también fue un poco un shock, porque yo llegué con la mentalidad de, bueno, pues, camilla, mucho tratamiento en camilla, mucho tratamiento pasivo, y me llegaban los clientes y me decían, vámonos al gimnasio o vámonos a la piscina. Y yo me quedaba un poco descolocada. Pero luego la universidad te forma muy bien, entonces sales del apuro y luego ya mejoras. Problema, no podían venir los fiosoterapeutas aquí, porque aparte de una cosa, la universidad Miguel Hernández, aparte de muchas cosas que da, da muy buena formación a los alumnos y las competencias de un país a otro varían mucho. Cuando los escandinavos a la universidad les falta muchísima formación y por eso no se les convalida en España el título tan fácilmente. Una ventaja muy grande es que a nosotros sí, si os queréis ir a estudiar, a estudiar, no, a trabajar fuera, pues lo tenéis muy, muy fácil, porque ahí el fisioterapeuta español, el sanitario español en general, se valora muy, muy bien, se le paga muy, muy bien, muy bien, y como profesionales podéis crecer mucho, ya a nivel de ejercicio terapéutico, que realmente está abriéndose más cada día. Vale, pues eso, nosotros tenemos muchas competencias que ellos no tienen, ellos sí que son muy, muy, muy punteros en ejercicio terapéutico, pero no entienden terapia manual, entonces a nosotros nos da una cierta ventaja, realmente. ¿Qué pasa? Que cuando sales de este mundo que estás acostumbrado a temas mutuas, camillas y tal, pues te resulta un poco chocante ir al gimnasio a hacer pilates, y además pacientes mayores, 60 y pico años te peden a hacer pilates, y dices tú, bueno, pues muy bien. Yo entonces, pues tuve un poco un shock, realmente. También es verdad que antes de irme al Camino Santiago, yo había hecho unas prácticas voluntarias en una empresa, porque me interesaba mucho la invasiva, y en esa empresa me ofrecieron a mí la posibilidad de seguir trabajando allí. Me ofrecieron pocas horas, me ofrecieron lo que podía en ese momento la empresa, tampoco podía más, entonces es lo que había. Y José Ciente también me dio la oportunidad de irme otra semana más al Camino Santiago y no hacer una, hacer dos, y dije yo, pues me hago las dos, y ya si eso, si la empresa me quiere después, ya veremos. Pero he querido irme las dos semanas, así que yo lo recomiendo irme las dos, porque está muy bien. Pero, básicamente eso, que la mutua no me casaba la idea, me arriesgué un poquitín, y me fui a un centro, y la verdad es que estoy muy contenta en ese centro por eso mismo, porque realmente te dan autonomía, te dan un horario fijo, te dan todas esas cosas positivas, que parecen inencanzables. Yo cuando me gradué, pensaba que yo trabajaría jornada partida, toda mi vida, realmente, porque era lo que más escuchaba, mis amigos graduados, todos tenían jornada partida, o tenían que trabajar en varios sitios a la vez, y yo lo veía, pues que esa iba a ser como mi vida. Y realmente, pues tuve mucha suerte, también lo diré. Pero, el papel, lo que más me hizo destacar, entre gente que se presentó al trabajo, fue el idioma. Entonces, es muy, muy, muy importante, no lo puedo recargar más, que aprendáis idiomas, antes de, de meteros a cualquier curso, como ha dicho antes, Jorge, Juan, podéis hacer todos los cursos que queráis, pero a veces, el idioma te abre más puertas. Con los conocimientos que te da la carrera, realmente, sí que podéis ser buenos fisioterapeutas. La carrera, tenemos grandes profesores aquí, que nos forman muy bien. Entonces, mi consejo para vosotros, es darle mucha importancia a eso. ¿Os queréis ir a Francia? Sobre todo, los que estéis en tercero, lo que ha dicho Marina, ir tramitándolo ya, porque, es mejor tenerlo ya hecho, y lo que dice ella, si nunca os vais, nunca os vais, pero ya lo tenéis la oportunidad de iros. Y meteros con el idioma, muchísimo, porque así ya podéis empezar, no en un sitio, como ha dicho ella, pues más de, un rollo spa, pero podéis entrar en otro sitio. ¿Qué queréis iros a países escandinavos a trabajar? Ya os digo, el fisioterapeuta español, el sanitario en general, enfermeros y fisios, se valora súper, súper bien, pagan súper bien, también, y las condiciones de trabajo son maravillosas. O sea, jornadas de seis horas laborales, jornadas completas, o sea, seguidas, cosas así, súper, súper bien. ¿Qué pasa el idioma? Bueno, yo pensaba que el noruego era más, asustaba más de lo que era, pero no, si en inglés os podéis aclarar, en noruego también, no pasa nada, no es tan difícil. Os lo prometo. Y bueno, dicho eso, pues nada, lo he hecho brevecito para que no os entrecamos más. Gracias a vosotros por venir. y eso. Hola, muy buenas, yo soy Marcos Pastor, bien, yo terminé en el 2012, yo soy del plan antiguo, eso quiere decir que yo hice diplomatura, no hice grado. A lo largo de la mañana hemos ido escuchando a todos los ponentes que más o menos han ido diciendo lo mismo. Yo tenía preparado un PowerPoint, que ya lo hice en el 2016, pero creo que me lo voy a saltar bastante, porque es un poco con dar otra vez en lo mismo, una y otra vez. Voy a comenzar simplemente un par de cositas, ¿vale? Voy a saltar todo esto. Lo que quería comentar, que yo soy de la diplomatura, cuando terminé en el 2012, a nosotros nos dijeron el primer día que teníamos que hacer 21 créditos de libre elección. Ese primer día también nos dijeron que esos 21 créditos los podíamos hacer con charlas, los podíamos hacer con jornadas, y con prácticas voluntarias. Entonces yo me quedé con el tema de las prácticas voluntarias, porque yo pensando en que cuando terminas en mis tres años de carrera, todos los demás de mis compañeros íbamos a terminar exactamente igual, con la misma formación, yo me tenía que adelantar al resto de mis compañeros para ofrecer a la clínica algo diferente para que me contratasen a mí, y no al de al lado. ¿Bien? Entonces, lo que pensé fue si yo agoto todo lo que pueda mis prácticas, mi estancia en la universidad, dándome a conocer a distintas empresas, quizá alguna de ellas le guste. ¿Bien? Entonces, bueno, yo aquí las diapositivas las voy a pasar, ya os cuento, todo esto va a ir fuera. ¿Vale? Entonces, yo termino la carrera, bien, termino la carrera y gracias a hacer tantas prácticas como pude, llegué a hacer 34 créditos de libre de acción, no sé si a lo mejor los créditos ahora van parecidos o son diferentes, vamos, hacer 34 créditos de libre de acción son un montón de horas. ¿Vale? Yo termino y entonces conozco una rama de la fisioterapia que es la fisioterapia neurológica. Yo sé que quiero terminar haciendo fisioterapia neurológica y sé que quiero terminar haciéndolo aquí en Alicante porque tengo a mi familia, tengo a mis amigos y no quiero irme muy lejos. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nunca me había a mí ocurrido que yo no sé qué camino tengo que seguir para al final poder trabajar de lo que yo quiero donde yo quiero. ¿Sí? Me encuentro en un abismo brutal que nunca me había ocurrido, nunca lo había sentido, gracias a Mari Carmen Lillo y una charla que tuvimos durante varias horas en su despacho me aconseja más o menos qué puedo hacer y entonces la idea que yo tenía es la siguiente, yo me meto en un máster de neurorehabilitación por la Católica de Murcia, empiezo a aprender idiomas y demás y con esta formación me voy a Francia a poder trabajar en un hospital y en unos años vuelvo a España con formación, con un bagaje ya laboral bastante determinado y con algo de dinero por si no puedo encontrar trabajo me lo puedo montar por mi cuenta. ¿Qué sucede con todo esto? Bien, que yo justo antes de meterme en la universidad, en verano, justo al terminar en el 2012, sigo haciendo prácticas voluntarias porque al terminar la universidad todavía os dan un plazo, no sé si esto sigue siendo igual, pero imagino que sí, un año en donde podéis todavía hacer prácticas voluntarias. Yo termino y en el 2012, en verano, me llaman de una clínica y me dicen oye Marcos, ¿quieres hacer un poco de prácticas durante un mes aquí en verano? Vale, sin problema, total, eran cinco minutos al lado de mi casa y lo acepté. Bien, yo empiezo, ya sé qué es lo que tengo que hacer, es en la clínica de fisioterapia Francisco Lledo y cuando empiezo el máster me van saliendo algunos pequeños trabajitos, también trabajo en el IMED, en el hospital de Torrellano, también me voy a Aguas Vivas que está en Valencia, también trabajo en una asociación de niños con problemas motores en Elda, bien, voy encontrando varias cositas, gracias a que tengo compañeros y amigos que me conocen. ¿Vale? Pero, sobre febrero o así, me llaman desde la clínica de fisioterapia que había estado trabajando en verano y me dicen, Marcos, necesitamos a alguien con neurología, ¿a ti te interesa? Y yo, bien, perfecto, sin ningún problema. Yo cojo y ya empiezo a trabajar allí, por lo tanto, todo lo que yo me había planteado, voy a ponerlo un poquito antes, yo lo que me había planteado antes del camino que tenía que seguir hacia mi meta, yo me lo salto porque yo ya iba a empezar a trabajar de lo que yo quería donde yo quería, a cinco minutos de mi casa. ¿Sí? Entonces vosotros os diréis, bueno, Marcos, te ha tocado la lotería. Bien, sí, me ha podido tocar la lotería, pero he comprado papeletas para que me toque. ¿Vale? ¿Me explico por dónde voy? ¿Eso qué quiere decir? Que yo he tenido que gestionar mi tiempo y mis recursos para darme a conocer, para que a alguien le pudiese gustar. Un ejemplo claro, por ejemplo, tú que tienes una empresa, tú tienes una empresa y tienes una carga de trabajo que no puedes abordar tú como oficio y necesitas coger a alguien. ¿A quién vas a coger? Ya como a nivel empresario, ¿al que tenga mejor currículum o al que sabes que te va a sacar el trabajo hacia adelante? Al que sabes que va a trabajar y te lo va a sacar hacia adelante, porque al final es tu dinero. Somos ahí, en ese momento somos empresarios y tenemos que pensar que quien nos va a contratar es el empresario. Podemos tener un montón de un currículum muy extenso, podemos tener un montón de idiomas muy buenos y demás, eso está muy bien, pero el interés que tú le pongas en el momento cuando estáis ahora de daros a conocer y de la actitud que tengáis, al final es lo que os va a decantar frente a otro que sea igual. ¿Bien? El tema de la especialización, esta diapositiva son del 2016. En aquel momento ya se empezaba a mover bastante cuando nosotros terminamos, Yolando y yo cuando terminamos, era algo que aún todavía estaba un poco que no se sabía si merecía la pena o no. A medida que han ido pasando los años me parece que la especialización ya ha calado, por todo lo que estamos escuchando durante toda esta mañana ya ha calado bastante. Yo os invito a la especialización por si alguno aún todavía lo tiene un poco en duda. ¿Por qué el tema de la especialización? Porque no todos valemos para todo. Eso que nos han vendido de que tú te puedes conseguir lo que quieras si te lo propones. Vale. Yo, por mis capacidades físicas, no voy a jugar en la NBA. También mi tiempo ha pasado. ¿Bien? Yo no puedo acceder a eso. Entonces, ¿yo dónde soy mejor? Pues en la fisioterapia soy mejor en la neurorehabilitación. Por lo tanto, lo que voy a entender es especializarme en esto. Al igual que si yo a lo mejor cojo y tengo un ictus, quiero que me trate un fisio de neuro, si yo tengo un problema de una cirugía cardiovascular, prefiero que me toque un cirujano cardiovascular que no uno de trauma. ¿Vale? Esto es lo que yo os decía en esto de aquí. ¿Bien? Una historieta que me ayuda a comentaros un poco. ¿Vale? El profesor. Su hijo ha sacado en todas las asignaturas un 6 menos matemáticas que ha suspendido con un 3 y el dibujo ha sacado un 10. ¿Bien? El padre que está muy enfadado en esa reunión del colegio le dice no me diga. Y el profesor al ver la respuesta le dice pero ¿qué piensa hacer? Y el padre le dice pues pienso ponerle un profesor de matemáticas. Y el profesor le dice pues a lo mejor es ponerle un tutor de dibujo. Porque a lo mejor esa persona es más artística que no un profesor futuro de matemáticas. ¿Vale? Nosotros somos profesionales de la salud o lo seréis dentro de nada y tenéis que pensar que tenéis que ser lo más eficientes para la sociedad. Tenéis que intentar pensar que vuestros pacientes han depositado en vosotros una confianza porque tienen unos miedos y unos dolores que tienen que resolver. Por lo tanto nosotros tenemos que intentar ser lo más profesionales posibles para sacarlos hacia adelante. Yo ahora mismo sigo trabajando en aquella clínica que estuve haciendo prácticas en verano al terminar y ahora yo soy el coordinador del área de neurorehabilitación junto con una doctora neuropsicóloga llevamos un equipo de nueve personas en donde es terapia ocupacional logopedia neuropsicología y un equipo de cuatro fisioterapeutas. Entonces yo puedo daros la visión de aquella persona que quiere optar a un puesto de trabajo que al final es actitud en ese puesto de trabajo y qué es lo que busco cuando yo quiero contratar a alguien. Hace dos años dos años y medio me dieron la coordinación y entonces a mí me dieron la potestad de poder elegir a mi equipo. ¿A quién voy a elegir? Aquel que he visto que me saca el trabajo hacia adelante. ¿He tenido mejores currículums? Sí, pero como también soy tutor de prácticas de la universidad cuando he venido alumnos míos yo he visto quién vale y quién no vale y no el que mejor ha tenido notas que yo he tenido hace unos años al tercero de nota de la promoción correspondiente y no merecía la pena continuar con él ni siquiera haciendo las prácticas porque no mostraba ninguna actitud positiva frente al paciente ni a las prácticas ni a la clínica. Entonces yo al final he acabado contratando a tres personas que han sido alumnos míos pero que han tenido actitud positiva frente a que los pedía. ¿Tenéis que pringar al principio? Sí. ¿Tenéis que hacer horas? Sí. A lo mejor os contratan y os pueden dar una cartera de trabajo pequeñita porque a lo mejor pues eso el proyecto se está ayudando hacia adelante y os dan un voto de confianza para ayudar. Pero os contratan a vosotros la gran mayoría de veces exceptuando por ejemplo en Mutuas que tienen ya una jerarquía mucho más establecida que al final cogen y contratan a la persona que bueno contratan o escogen a un elenco de personas que tienen un currículum un poquito más avanzado pero al final quien quien os va a contratar y que os va a mantener en un puesto de trabajo es la actitud que estáis teniendo ahí en medio. Haceros valer porque al final yo soy fisio y tengo una parte que tengo que trabajar a nivel empresarial la clínica no es mía pero yo estoy abordando en un campo en donde al final tengo que que escoger bien al equipo. ¿Qué es lo que podemos valorar por ejemplo nosotros en mi equipo? No solo la formación no solo la actitud sino también ese carácter humano que no todo el mundo tiene esa cercanía sobre todo en 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 el ámbito de la neurorehabilitación que sabes que es un poquito más complicado se mueven emociones un poco diferentes como puede ser por ejemplo la trauma es algo diferente bien es una pasta en concreto esto que quiere decir si alguna vez no os escogen en un puesto de trabajo no es que no valgáis es que posiblemente haya una persona que la energía que transmite pega más incluso con el puesto de trabajo o con el equipo a trabajar porque hay a veces que tendrás que reunirte con una serie de personas a lo mejor también fisios o otras otras profesiones que a ti te gusta esa profesión te gusta esa rama pero no casáis con el equipo pues no pasa nada ahora estáis a tiempo de equivocaros y poder escoger después otra cosa pero está claro tenéis que tener muy claro que para poder llegar al final a la meta tenéis que tener para poder llegar a la meta tenéis que saber muy bien qué es lo que queréis saber dónde estáis cuáles son vuestros puntos fuertes vuestros puntos flojos y entonces sabiendo cuál es la meta y sabiendo dónde estáis podéis generar un camino que seguir para que así luego cuando vayáis delante de una persona que os vaya a contratar digáis oye que no vengo yo titubeando que sé lo que quiero y sé a lo que vengo ¿vale? muchas gracias bueno buenos días a todos muchísimas gracias por vuestra asistencia bien como ha comentado ya José Vicente en mi presentación creo que puedo representar un poco aquellos de vosotros que como yo un día decidisteis a estudiar a una edad en la que no tocaba entre comillas o que tocaba antes pero bueno a cada uno la vida nos pone unas pautas a seguir y yo pues terminé la carrera con 40 años ¿vale? claro los objetivos cambian un poco cambian un poco hablaban mis compañeros de lo bien o lo fabuloso que puede ser irse a trabajar al extranjero que está muy bien ¿vale? muy buenas condiciones muy buenos salarios en fin todo maravilloso pero claro a ciertas edades cuando estudiamos pues tenemos algunas limitaciones que la vida nos va poniendo ¿no? lógicamente pues igual uno con 20 años tiene más libertad menos cargas familiares menos cargas hipotecarias etcétera 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 como para poder irse a hacer las Américas pero yo quiero deciros que aquí también se puede ¿vale? también se puede entonces claro como os digo yo ya empecé mi mi titulación pues a cierta edad mi objetivo era un poco un poco distinto mi objetivo era pues un cambio un cambio laboral o más que un cambio laboral era bueno pues una mejora personal una mejora profesional y una mejora de mi propio negocio ¿vale? yo con 40 años ya tenía no tenía que buscar trabajo afortunadamente ya tenía una carrera laboral de unos 20 años o más detrás de mí tenía un negocio propio por lo tanto no fue fácil ¿vale? no fue fácil estudiar mantener el negocio a cierta edad a llevar una casa etcétera etcétera claro mi objetivo no era hacer un currículum y buscar trabajo cuando terminara la titulación sino mejorar lo que ya tenía por lo tanto pues no entraba en mi idea irme a Francia irme a Noruega irme no ¿vale? pero que no os digo que no lo hagáis sino es otro punto de vista desde las personas que estudiamos que seguro que todos vosotros habéis tenido o tenéis compañeros mayores ¿no? entonces es otro punto de vista ¿vale? pues como os digo yo lo que lo que buscaba era mejorar lo que ya lo que ya tenía tenía un centro donde dábamos servicios de estética y masaje y entonces yo pensé en estudiar algo que yo pudiera avanzar claro esto no significa que porque ya tenga uno una estabilidad laboral no tengas dudas no tengas miedos no tengas incertidumbres no tengas pánico a veces ¿de qué? de salir de tu zona de confort yo estaba en una zona de confort donde amigos y familia me decían estás loca ¿dónde vas? pues si tú ya tienes tu trabajo si te va bien porque afortunadamente pues iba bien ¿y qué necesidad tienes? bueno pues tenía la necesidad tenía la necesidad de avanzar de emprender de iniciar ese nuevo ese nuevo proyecto y entonces ya os digo pese a esos miedos a esas limitaciones pues uno decide un día que va a salir de su zona de confort y para salir de ello pues decidí estudiar fisioterapia porque pensé que para el negocio que tenía era algo que podía acoplar bien y además era algo que a mí me gustaba mucho yo tengo que decir que jugaba con cierta ventaja bueno con una ventaja muy importante lo voy a reconocer llevaba años trabajando con una cartera de clientes entonces me veía capaz de incorporar este nuevo servicio y que esa cartera de clientes lo aceptara claro ahí los hice un poco partícipes porque mañana no te puedo coger porque tengo clase pasado no te puedo coger porque tengo examen es que la semana que viene tengo práctica no fue fácil no fue fácil fue duro quien trabaja y estudia lo sabe y bueno pero al mismo tiempo aprovechaba para hacerles ver a cambio de esto cuando termine mi titulación te voy a dar un servicio en el que tal y entonces eso fue funcionando claro por lo tanto mi primer objetivo estaba conseguido ya era nadal fisioterapia cuando terminé la carrera todo cambió de nombre yo incorporé fisioterapia y a partir de ahora la clínica empezó a llamar nadal fisioterapia lo que quiero un poco también transmitiros es que podéis tener un objetivo o podéis tener una visión y que luego por circunstancias se os abren caminos que no esperáis o sea que no no tiene por qué estar todo estructurado es decir yo cuando termine hago esto 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 y esto vale yo terminé hice mi máster hablaba el compañero de las especialidades yo me especializo en deportiva en neurorehabilitación y cada uno un poco pero bueno no se tiene por qué tener todo tan estructurado porque luego la vida te da posibilidades que no te espera y te las da precisamente pues porque te has titulado porque has hecho tu formación porque has querido seguir creciendo porque has querido seguir aportando tanto personal como profesionalmente vale pues entonces estaba contenta porque ya tenía nadal fisioterapia había conseguido un poco mi objetivo y había callado un poco las bocas lo voy a decir que me decían qué necesidad tienes vale para mí satisfactoriamente a nivel profesional fue lo volvería a hacer mañana lo volvería a hacer con todo lo que costó vale y ya un poco más mayor da igual lo volvería a hacer vale bien lo que os comentaba de que aquí se podía haber acabado la historia pero nos ofrece a veces la vida pues esos caminos que como consecuencia de ese trabajo se te vuelven a abrir los que no esperas pues me me titulé todo esto como digo se consiguió y lo que también me aportó la titulación y mi y mi empeño y el cambio que yo le quise dar a mi rumbo de trabajo y a mi vida profesional poder tener la opción de ser profesora de esta universidad que yo para mí estoy encantadísima porque me encanta es otra vía que tenéis la docencia al que le guste espectacular os lo recomiendo a todos y al que no le guste pues es un poco durillo porque a veces aguantaron es recíproco ¿no? vale pero quiero deciros fuera de broma que es otra vía que yo no contaba con ella no contaba con ella y sin embargo me surgió me lo planteé y dije esto me gusta ¿de acuerdo? entonces es otra salida más luego desde Nadal Fisioterapia desde Nadal Fisioterapia bueno pues uno va pensando qué otras salidas puede tener y qué otras vertientes puede porque claro esto nunca acaba esto tú dices mañana quiero esto pero mañana cuando tienes esto buscas otra cosa ¿vale? entonces vale pues ¿qué hice? hicimos lo que llamamos las empresas saludables que hacemos nuestro certificado y todo y se lo damos a la empresa para que se lo ponga encima de la mesa que queda de lujo ¿qué es esto? pues nos ponemos en contacto con ciertas empresas y ofrecemos un servicio de promoción y prevención de la salud desde la fisioterapia esto en España no está muy muy aceptado entre comillas por parte de algunos o de muchos empresarios lamentablemente pero bueno poco a poco y con trabajo cada vez hay más entonces en estos momentos prestamos ese servicio a Pelé de Space que no sé si lo conoceréis pero salió precisamente a ver hace así con la cabeza porque salió de esta universidad del parque científico ¿no? bueno pues estamos con ellos porque es un modelo de empresa muy novedosa muy innovadora muy del día de hoy y entonces aceptan este este tipo de retos entre comillas trabajamos con ellos con la prevención y la promoción de sus trabajadores desde hace ya dos años soy.es es una empresa de recursos informáticos que estamos con ellos también un año y lo mismo y Ecotest es una empresa de impresión digital a la que también aportamos este servicio a día de hoy estamos en trato con otra más pero todavía no está cerrado claro esto recomiendo y me gustaría que se vendiera que se hiciera ver a los empresarios yo os voy a ser sincera Pelé de Space fue la primera empresa que perdón la primera que entré fue esta pero Pelé de Space los que formaron la empresa sobre todo uno de ellos lo conozco desde que era así ¿vale? éramos muy mucha relación a nivel familiar y entonces aprovecho mis amigos que tienen empresas mis pacientes que tienen empresas para contarles todo esto y que ellos pues se lo cuenten a otros etcétera pero esto se tiene que mover se tiene que hablar porque no es lo mismo la empresa grande que tiene su equipo médico y su fisioterapeuta que consiste en que el empleado se lesiona acude al médico y el médico si lo ve conveniente le recomienda fisioterapia o no que el proyecto que nosotros planteamos aquí que es distinto ¿vale? hacemos subvaloraciones a los trabajadores sesiones de ejercicio terapéutico sesiones de estiramiento si hace falta propio ejercicio físico en el mismo puesto de trabajo o sea prevención totalmente el otro día el empresario de esta empresa me decía desde que estás con nosotros no ha habido ni una baja ni una también es un tío que se le ocurra con los trabajadores que si el mínimo dolor él lo manda al fisio y lo que haga falta le cubren todo y lo que haga falta ¿vale? pero es lo que se trata y tenemos que vender así a la empresa le tenemos que convencer de que es un menor número de bajas a la empresa lo que menos le supone es el dinero que cuesta una baja de un trabajador lo que más supone es que si este trabajador se va dos semanas ese puesto de trabajo baja un rendimiento brutal y encima tengo que meter a una persona que le cubra y cuando se va a adaptar ya viene el otro y el otro vuelve frío porque está dos semanas parado o sea el dinero que cuesta la baja es lo de menos el rendimiento a nivel de la empresa sí que sí que sí que se nota ¿vale? entonces claro nosotros tenemos que traducir nuestro trabajo en números al empresario el empresario es empresario está para ganar dinero no es una ONG ¿vale? entonces tenemos que convencerle de que esto le va a salir rentable y así va a ser bueno pues nada simplemente lo quería mostrar pues para que hay días de escape y de salidas a nivel laboral y ya en el último proyecto en el que nos en el que nos metemos en el que estoy ahora desde hace un año se llama Nutrición Selecta es una a día de hoy solamente es una clínica pero es un proyecto muy grande que estamos ahí esperando que salga adelante de nutrición ejercicio físico y salud el tema de la titulación y el empeño que puse en su día en que voy a estudiar a pesar de que tenga X edad me ha dado la oportunidad también de trabajar con otros profesionales de formar un equipo multidisciplinar y trabajar con profesionales de la nutrición como compañeros de la Universidad de Alicante de nutrición del ejercicio físico en salud estamos fisioterapeutas podología psicología además contamos también con el apoyo de grandes profesionales como el preparador físico de la Federación Española de Fútbol y profesor también de la Europea de Madrid y también está con nosotros en el proyecto y en fin esto lleva funcionando más o menos un año y de momento bastante bien lo que quiero un poco decir con toda esta exposición que os he puesto y mi experiencia personal es que uno puede tener un objetivo como era el mío voy a poner fisioterapia en mi clínica pero luego una vez que te metes ahí el campo se abre inesperadamente el campo se abre y el tren pasa y te tienes que subir a él porque si no te quedas en tierra aprovechar las oportunidades que se os brindan estudiarlas y estando ahí pues al final sí que se puede conseguir claro esto como os he dicho al principio desde el punto de vista personal bueno pues con mis condiciones de ya estudiar a cierta edad de no es que se cierren puertas ni mucho menos pero hay limitaciones que la gente más joven no se encuentra pues salir al extranjero o tiene la sensación un poco como de que es tarde como de que llegas siempre tarde a los sitios porque ya vas como 20 años por detrás entonces pero bueno se puede y con esfuerzo como os digo constancia y muchísimo trabajo que es lo que aconsejo y lo que os recomiendo y desde el punto de vista de empleadora que claro tengo mi negocio también tengo trabajadores es lo que busco constancia que la gente se implique que la gente demuestre que la gente aporte yo tengo un lema o aportas o apartas así de claro vale o aportas o apartas entonces que la gente aporte y que la gente se me ha ido tu nombre Marcos fue compañero mío de promoción pero se me ha ido su nombre lo ha dicho antes muy bien no el mejor expediente tiene que ser el mejor profesional una cosa es estar de cara a cara con el paciente y otra cosa es el expediente y otra cosa es el tema negocio que claro el empresario eso también lo mira lo he dicho al principio un empresario está para que su empresa funcione y ganar dinero no es una ONG y yo tengo una empresa y si tú vienes a trabajar en mi empresa te lo tienes que currar y es así vale y es así entonces pero todo esto se consigue se consigue con mucho amor a lo que cada uno hace vale así que nada muchísimas gracias bueno en primer lugar muchas gracias a José Vicente y a Alex por la invitación pero el placer es mío así que el honor es mío y muchas gracias a vosotros por estar aquí espero deciros algo que os ayude algo con eso me conformaría entonces bueno como bien ha dicho José Vicente llevo soy de la primera promoción llevo 20 años trabajando y sin parar de estudiar de investigar de buscar trabajo sin parar sin parar esa ya es mi primera propuesta que os pongáis en marcha porque hay una hay una metáfora que utilizo siempre que es que papá Noel no baja de la chimenea a no ser que le estires un poco la pierna sobre todo porque está gordito y no cabe vale entonces búsqueda activa de trabajo eh para empezar diré que bueno tengo una clínica tengo mi clínica en Madrid y luego paralelamente trabajo con el hospital Montesinaí de Nueva York porque estoy desarrollando nuevos procedimientos en fisioterapia cardiovascular vale entonces dicho esto para encontrar trabajo de fisioterapeuta eh no hace falta solo ser un buen fisioterapeuta aunque es lo esencial sino que hace falta capacitarse en cuantas más áreas mejor pero concretamente en tres de las áreas que os voy a describir ahora mismo eh eh vale mi el título de mi de mi mini charla se llama sitius altius fortius que es el espíritu de los juegos olímpicos de antaño que es eh más más veloz más alto y más fuerte o sea mi mi propuesta es como bien acabo de decir que os capacitéis y que os capacitéis a nivel personal a nivel técnico como fisioterapeuta a nivel del entorno laboral y es la única manera en la que podréis trabajar y trabajar en un sitio que os encante porque como bien ha dicho Yolanda antes eh uno tiene que aportar pero no solo tiene que aportar a nivel fisio en el aspecto técnico que por supuesto es esencial sino que tiene que aportar en la parte psíquica la parte psíquica porque estás tratando con pacientes que los pacientes son personas entonces si tú quieres captar a los pacientes recibir información de los captar en el sentido psicológico recibir información de los pacientes pues tienes que saber de qué va el tema vale entonces resumiendo número uno ¿quién soy? fundamental ya esto lo podéis buscar en internet cualidades personales soy inteligente soy amable tengo paciencia respeto tolerancia comprensión o sea imaginaros yo os propongo esta semana que busquéis en internet cualidades personales y empecéis a escribir las que creéis que tenéis vale entonces ¿qué cualidades personales tengo? eso hay que saberlo porque eso le da a uno seguridad en sí mismo y al final tu manera de ser es lo que le vas a transmitir a cada paciente lo cual es fundamental porque hay un tema al que yo denomino que es la performance la performance es un término inglés es el hecho de que le abres la puerta al paciente lo recoges lo hablas con él antes de tumbarlo en la camilla y luego ya lo tratas y lo despides o sea eso es eso tenemos que hacerlo eso tenemos que llevarlo al máximo nivel y solo se puede hacer trabajándose uno mismo trabajándose el carácter ¿vale? entonces ¿qué cualidades tengo? ¿qué cualidades quiero mejorar? ¿y qué cualidades quiero tener? ¿eh? entonces ahí tenemos el trabajo número uno número dos inteligencia emocional según lo que pienso siento y tengo un estado de ánimo determinado que es lo que le voy a transmitir al paciente si piensas mejor te sentirás mejor con lo cual es un tema de positivizarlo todo o por lo menos intentarlo ¿vale? la tercera parte capacitación profesional fundamental claro dicen ellos acaban de decir Marcos y Yolanda han dicho que tener un buen currículum es importante pero que la manera de ser ¿no? también es mucho más importante pero bueno tener un buen currículum es fundamental o sea eso es una parte que tenemos que tenerla entonces aquí os diría dos cosas una es que hay que saber cada vez más hay que saber cada vez más ¿por qué? porque si sabes cada vez más eso te da la creatividad necesaria para aportarle soluciones al paciente con lo cual ya os he resumido mi consejo a estudiar pero a estudiar ya no sólo de la parte de fisioterapia que es debe ser el 90% de nuestro tiempo por lo menos en las fases iniciales sino que hay que saber de otras muchas áreas de salud porque al fin y al cabo estamos tratando a una persona y entonces todo nos puede ayudar a la solución del problema que es lo que quiere un paciente cuando viene a nuestra consulta tenemos que ser eficientes entonces cuanto más información tengamos en todas las áreas relativas a la persona humana más soluciones podremos aportarles ¿vale? vamos a ver yo fijaros aquí está mi conferencia como no quería aburriros digo si me pongo aquí la hago breve ¿vale? vale luego hay dos cosas importantes más que es uno la humildad la humildad porque nunca lo vamos a saber todo entonces siempre cualquier persona nos puede enseñar algo siempre entonces hay que estar abiertos y hay que levantarse cada día con la humildad suficiente de que no tenemos ni idea eso es lo que me pasa a mí me levanto todos los días con ese pensamiento en la cabeza de que no tengo ni idea ¿eh? y eso es lo que te hace estudiar un poquito ¿vale? luego a ver vale otra cosa importante a nivel de capacitación técnica es tener conciencia de tu cuerpo o sea tú tienes que sentir tu cuerpo y tienes que conocerte a ese nivel porque si no no vas a tener la empatía suficiente con el paciente y por tanto no lo vas a poder ayudar al cien por cien nunca se ayuda al cien por cien pero bueno vamos a poner un ochenta y cinco ¿eh? entonces adquirir conciencia del cuerpo de uno ¿cómo se hace? bueno pues todo aquello que nos haga tener sensaciones físicas es bueno hacer ejercicio trabajos de yoga bailar ¿qué más? meditación si lo relacionas con el cuerpo ¿vale? bueno luego está la penúltima parte que es la capacitación en el entorno laboral ¿qué hay que hacer para conseguir trabajo? uno lo que os he comentado enseguida que he entrado moverse moverse a casa no te van a traer nada pensad en el Papá Noel si no lo estiras no va a bajar ¿vale? entonces moverse moverse la segunda parte es de aquí aquí es donde radica la importancia de conocerse a uno mismo que es confiar en uno mismo confiar en uno mismo o sea os regalo una de mis frases preferidas que que me las regaló mi amigo Raúl hace veinte años que es quiero puedo y lo consigo y no hay otra o sea es que tenéis que meteros eso en la cabeza quiero puedo y lo consigo y la segunda parte es confiar en la vida al final lo que uno busca lo consigue es un tema de paciencia de desarrollar la paciencia de desarrollar la resiliencia esa capacidad de espera de incertidumbre de que estás sufriendo de que tal y y claro es la única manera y buscar sin parar moverse sin parar o sea la pereza no directamente pero en nada la pereza no existe para vosotros eso de que me voy de juerga y me levanto a las tres del mediodía no puede ser si te vas de juerga eso lo hago yo si me voy de juerga me pongo el despertador para no levantarme muy tarde y hacer algo de provecho ¿vale? luego también hay una cosa muy importante que es ya os lo he dicho que es el saber cada vez más pero en este caso uno tiene que estar informado del tema laboral uno tiene que estar informado de lo que está pasando actualmente en economía en empresa en en el empleo en el trabajador no sé hay que estar continuamente leyendo también cosas que nos puedan aportar más conocimiento sobre el sitio donde nos vamos a mover que es el entorno laboral evidentemente porque la fisioterapia es un trabajo humano yo no trabajo por dinero no lo haría nunca porque es imposible o se hace por vocación o no se hace pero es verdad que la recompensa a nivel social es el dinero entonces estamos dentro de una sociedad cuya organización es el entorno laboral del que cuanto más conozcamos mejor vale y a ver si me queda algo sí y la última parte es una parte como a nivel como a nivel anecdótico que es el tema de tu imagen personal o sea el tema de lo que a ver la primera imagen es la que cuenta siempre siempre después se puede cambiar pero se necesita tiempo para conseguirlo dar una buena primera imagen con un paciente es fundamental porque de ahí va a depender que se fíe de ti o que no y cuando vas a una entrevista o cuando vas a a pedir a pedir un trabajo tu imagen tiene que ser niquelada pero grabaros esto niquelada buscando la excelencia entonces esto ¿cómo se consigue? bueno la primera imagen ¿de qué consta? pues tú cuando ves a una persona le ves el cabello le ves el maquillaje en las mujeres y ves el recorte de la barba en los hombres los accesorios que lleva esa persona los pendientes gafas etcétera luego por otro lado tenemos el vestuario el vestuario hay que usar colores que realcen nuestra belleza y mezclarlos con colores que nos den una imagen determinada que es la que queremos dar en cada entorno no es lo mismo la imagen que tú quieres dar con un paciente que la imagen que tú quieres dar en una conferencia como esta a ver cómo me he vestido yo no me miro ¿vale? entonces hay que usar ropa hay que invertir tiempo también en buscar la ropa adecuada aquella vestimenta que nos hace más guapos que realza nuestras formas físicas y que nos hace sentir bien porque eso repercute en nuestra autoestima y si tú no te quieres a ti mismo no puedes querer a nadie y menos a un paciente ¿vale? la tercera parte es tu postura corporal si tú entras a un paciente y lo recibes así pues vamos mal ya vamos mal porque el paciente va a decir pero bueno si este va así no me puede enseñar a mí reeducación postural ¿vale? entonces tener una buena postura fundamental trabajar entrenar la manera de hablar uno tiene que trabajar hay muchos ejercicios que te ayudan a sacar el máximo partido de tus cuerdas vocales porque tú te comunicas con el paciente hablando y si no eres capaz de comunicarle al paciente lo que tú percibes en él o lo que tú le aconsejas fallamos ¿vale? entonces aprender a hablar bien es muy importante de la misma manera que la forma de gesticular no es lo mismo que yo esté aquí hablando y esté así así que estuviera todo el rato así que diría esta chica o que esté yo hablando creo que normal creo ¿vale? entonces los gestos y luego la manera de caminar la manera de moverse todo todo influye de hecho siempre pongo el típico ejemplo esto va para las mujeres que no podemos ponernos un tacón y caminar como un caballo no si nos ponemos un tacón hay que caminar como una señorita por ejemplo ¿vale? o sea esto ya son temas y la última parte de la imagen personal que esta sí que es muy importante a la hora de estar en una consulta es el tema del protocolo el protocolo es el signo máximo de educación y el signo máximo de educación tiene que ver con los demás con el trato que le damos a los demás siempre daremos el mejor trozo de tarta al otro siempre le daremos paso al otro y siempre escucharemos cosa importante al otro con lo cual con esto he terminado casi ¿vale? y pues mi resumen sería os he dicho o sea mi resumen sería serían tres cosas ser el mejor fisioterapeuta estudiar todo lo máximo que pueda uno nunca es suficiente porque nunca sabemos lo suficiente y capacitarse mucho ¿en qué? a nivel personal y a nivel del entorno donde vamos a trabajar que es el entorno laboral y todo esto si lo coronamos con una actitud de actividad y de no pereza pues eso es lo que vais a conseguir así que ese es mi consejo para vosotros gracias mi primer consejo es que olvídate o sea tú a ti te gusta eso ponte a capacitarte en eso luego las cosas salen solas mi consejo es ese que te pongas a estudiar todo lo que quieras sobre esa área empieza por ahí y luego ya te irán saliendo las cosas claro eso ya eso ya es a ver lo que yo lo que haría en vuestro caso que lo que hice yo y lo que hago continuamente es siempre hacerme un esquema hay un hay un sistema que utilizo mucho que son los mapas mentales no sé si los conocéis que es como como hacer un árbol pones una idea central y vas añadiendo ramas y a cada rama le vas añadiendo vale entonces yo lo que haría en un primer lugar en vuestro caso sería analizar el mercado en términos de fisioterapia que hay en España vale las zonas que os interesen las cogéis en esta zona que hay tantos hospitales unidades de qué de esto de esto de esto yo donde quiero trabajar aquí, aquí y aquí fundamental esto es lo que hice yo para poder trabajar en Nueva York yo actualmente soy la la directora de fisioterapia cardiovascular de una sección del hospital Montesinaí entonces ¿cómo conseguí eso? pues yo hace 7 u 8 años tenía mis ideas en una libreta y de eso hice un dossier y dije ¿dónde quiero que vaya este dossier? ¿quién quiero que me analice si esto es de verdad o esto no es válido? analicé yo quería estar en Estados Unidos entonces analicé el mercado de fisioterapia del estado de Nueva York no de la ciudad del estado de Nueva York y entonces lo envié a varios hospitales esperé 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 y al final un día esto va a resultar curioso pero estas cosas en la vida pasan al final un día porque me llamaron de varios me hicieron entrevistas esto es un proceso largo esto es un proceso de uno tiene que pensar yo voy yo hago 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 y al final eso la típica frase de lo que uno siembra recoge ¿vale? entonces al final después de muchas entrevistas mucha espera yo ya decía bueno yo no sé qué va a pasar pues al final yo la casualidad de que me encontré conocí a mi jefe actual en una cena en Madrid o sea imagínate y entonces le dije ¿qué? ¿que tú trabajas aquí? digo analízame esto ya y así y así empecé pero antes había tenido un proceso duro de entrevistas de ir a Nueva York de volver hice yo toda la vida toda la vida he estudiado y he buscado mi trabajo a base de préstamos me lo he hecho todo yo sola a base de préstamos con el banco y mi préstamo con el banco para encontrar el trabajo de Nueva York también lo tuve con esto os quiero decir que las cosas no es que no sean fáciles no es que hay que es que hay que hacer algo si no hacen nada no sé si te ha ayudado un poco a ti en mi caso por ejemplo yo opté primero por la especialización y luego buscar el trabajo con 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 el título de una especialización bajo el brazo bien pero y me funcionó pero por ejemplo mi mejor amiga que también trabaja de neuro hizo todo lo contrario primero intentó buscar trabajo y luego cuando ya tenía el trabajo encontrado dijo pues entonces ahora me especializo lo hizo al revés y también le funcionó ¿vale? eso durante toda la mañana hemos escuchado un montón de versiones ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta han sido circunstancias que se han ido dando hasta el final encontrar un puesto de trabajo en el cual tú te sientes cómodo ¿qué forma hay para encontrar antes trabajo? no lo sé no tengo ni idea yo opté por eso porque también es verdad que mis circunstancias personales y en las que me rodeaban en ese momento me invitaba a hacerlo como lo hice porque yo soy el último de diplomado la última diplomatura eso quería decir que al año siguiente no iba a haber ninguna promoción que salía porque era grado por lo tanto yo tenía un año de ventana en el cual podía dedicarlo a la formación y aún todavía no tenía una remesa nueva con la cual competir esas fueron mis circunstancias personales en ese momento en concreto ¿vale? yo te diría que si tú tienes la capacidad monetaria para poder especializarte lo hicieses antes porque como es eso de fisioterapia general que lo he escuchado varias veces entendemos como fisioterapia general creo como fisioterapia de la trauma trauma es otra especialización hay que especializarse en trauma con distintos cursos distintos maces y demás al igual que la neuro al igual que la cardio al igual que la geniturinario la trauma es otra especialización más todo eso de fisioterapia general queda un poquito a mi compito como ambiguo quizá pero bueno eso es otro tema aparte si tú tienes la posibilidad de poder costeártelo hazlo antes esa sería desde mi punto de vista pero ya te digo que también funciona lo otro yo opté no lo he explicado en las diapositivas y en la conferencia que me he saltado el 80% sí que explico todo esto y aparte que yo de todos los maces posibles que a mi me gustaban opté por el de la católica de Murcia por dos motivos primero porque me lo podía costear y segundo porque eran los fines de semana yo podía intentar encontrar algo de trabajo entre semana y el fin de semana irme a estudiar entonces también tomé esa lección por ahí hay unos maces también muy buenos pero es entre semana si es entre semana no tienes tiempo a trabajar si además todavía tienes que desplazar después realicé un segundo máster también para continuar con la especialización y lo hice de la misma manera lo encontré lo hice de los fines de semana este ya es el más caro que hay en toda España pero ¿por qué? porque yo ya tenía durante varios años ir ahorrando dinero para la formación lo habéis escuchado un montonazo de veces al final es formarte durante toda tu vida profesional sin parar y cuestan una pasta y una paciencia tremenda y a lo mejor estar trabajando durante toda la semana y querer llegar a casa para estar con tu pareja e irte el fin de semana a Valencia a Francia o a donde sea para seguir estudiando es complicado pero se hace todos lo hacemos muchos lo hacen en inglés o les hacen una traducción pero bueno como todo siempre una traducción es ese primer cosas también en el caso por ejemplo de yo estoy más sobrestaminada entonces el problema es vamos a ver te vas a Noruega o Dinamarca te vas al frío te vas lejos de tu familia ¿vale? o la calidad de vida también es más cara o sea el vídeo es más cara pues yo ahí creo que realmente después de que tenemos proverso a estudiar el idioma y trabajar en sitios de esta zona que topecen también mayores salarios pero en las condiciones que son de la esta de aquí o sea la atención médica está llena llena de clínicas escaminadas que ya no tienen fisioterapeutas es un problema que tenemos pero en mi clínica misma es que no hay fisioterapeutas que ahí tengan tanto inglés y que tengan algún idioma escaminado entonces mi recomendación es si queréis ir a Francia desde el francés pero el inglés sobre todo de verdad invertir el tiempo si no realmente benefician y muchas veces yo tengo la carrera de manera autónoma con genéricos científicos y con un muy buen nivel inglés se lo estudian entonces ellos no hacen tantos cursos porque no ellos cogen la evidencia y la buscan y la buscan algunos cursos son empresarios porque se está acreditado tenerlos pero muchas cosas novedades que no se obtiene y la buscan y la buscan y la buscan y la buscan y también es una herramienta no difícil yo diría eso sobre todo sobre todo y muchas gracias ¿y cuánto es un nivel muy alto? a ver un T1 es un nivel muy alto o sea es buen nivel inglés un T1 como siempre pues igual se me trae por lo mejor no pero un T1 es muy bien ¿cuál es el idioma? y no es imposible y no es imposible